No quiero que más nadie me hable de amor, ya me canse Esos trucos ya me lo sé, eso es dolor de los pases No quiero que más nadie me hable de amor, ya me canse Esos trucos ya me lo sé, eso es dolor de los pases Hoy te odio en el secreto, hoy te todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mi que se te haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del color que me entusaste Y tú lo que hiciste conmigo, un infeliz en el amor Que aún no te supera y para caminar solo Si nadie es puerto a la acera preguntándole a Dios Si a perder el amor existe y porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste No más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amar nacido el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y rumores Ya yo perdí las flores de tus mejores Y después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable Ya me canse, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable Ya me canse, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Tonto tú que te engañas Si ya yo no siento nada Todo quedó en el olvido Ya nadie de ti me habla Y tonto tú que te engañas Si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo Yo sé que aún no ha nacido Otra como yo Tonta, te hagas la tonta Tonta, te hagas la tonta Tonto, no te hagas el tonto Tonto, tonto, no te hagas el tonto Que soy tonto yo Que con mentiras quise engañarme Aunque descubrí toda tus partes Dime por qué tú quieres restregarme Que todo este tiempo fuiste mi mejor amante Juro que miento Cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura Y se ha quedado en la basura Pero juro que miento Cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura Y se ha quedado en la basura Y tonto tú que te engañas Si ya yo no siento nada Todo quedó en el olvido Ya nadie de ti me habla Y tonto tú que te engañas Si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo Yo sé que aún no ha nacido Otra como yo Tonta, te hagas la tonta Tonta, te hagas la tonta Tonto, ni te hagas el tonto Tonto, ni te hagas el tonto Tonta, te hagas la tonta Tengo en esta historia algo que confesar Te entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la malda, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu horror solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidaré de hacerlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidaré de hacerlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok, hey Fonsi Bárcela, cortala Cólala, síguela, 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 partela, cortala. Síguela, síguela, pártela, cortala, síguela, síguela. Era mi mercenario, pa' que respeten al rey del marroneo. Arroneo, arroneo, arroneo. Me llaman el Way Billy, del City Dante, ni un cruel Willy que se malla como Ginny. Te doy tres deseos, no será que vaya leo, en nadie creo. Maneo cinco cero cero, mi crédito bueno, pelo. Te enseño el dedo, lo mío primero, emito. Nací en el ghetto, nueva yo vivo en el ghetto. Te lo meto, no quito quieto, bien parado. Este mundo dice, engóngelo. Este tipo tiene líquico, pito metálico. Mundo con los pillelos, como este barranquín. Este tipo no es bajo. Termino con mi lomita también, poco, poco. Pa' encima, pa' encima, pa' encima, pa' encima. Estamos en la cabina, pues, pa' encima. Te quiebra sin tarima, pa' encima. Escalona y luego voy. Báilala, sadungueala, castigala, parroneala. Báilala, sadungueala, castigala, parroneala. Báilala, sadungueala, castigala, parroneala. Báilala, sadungueala, castigala, parroneala. Báilala. Sin다�la, mítica, no física, magnífica, lirica, mítica. De habilidad, lingüística, música, crítica. Que aguanta lo que sea, porque es verídica. ¡Winto! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Demasiado dura, fanática de la aventura, si son las pubis se hizo la cintura, bachillerato es literatura, toda una dulzura, pero sale conmigo y que seguro va a ser una locura. La llevo pa' lo oscuro, seguro que es contra el muro, perrio del duro, del puro, del nepturo. La discoteca se revuelca y el llama se suelta, ahora no va más seguro. Y si te jalo el pelo, ahí tú coge vuelo, con el ram, pa-pa-pam, ram, ram, pa-pam. Y si te jalo el pelo, ahí tú coge vuelo, dale suena, dale más suénalo. Y si te jalo el pelo, ahí tú coge vuelo, con el ram, pa-pa-pam, pam, 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 pam. Y si te jalo el pelo, ahí tú coge vuelo, porque todo siempre comienza en la disco, todo siempre comienza en la disco. Una mami así yo nunca había visto, porque todo siempre comienza en la disco. Es el loco por probarte, quiero de tus besos, nena, pon de tu parte. Esa noche nada nos frena, hoy hay luna llena, y tú sabes quién soy, a casa te voy, conmigo te quedas. Porque todo siempre comienza en la disco, una mami así yo nunca había visto. Porque todo siempre comienza en la disco, una mami así yo nunca había visto. La receta que pone adicto a las mujeres.